¿Dónde está mi Ana Beatriz? Yo a veces quiero dejarla, la gente me lo aconseja Pero es que ella me hace falta, aunque ella conmigo juega Yo solo soy su muñeco, con quien se detiene un poco Pero es que me vuelvo loco cuando siento su pasión Candela, se vuelve el corazón cuando ella me da un poco de amor Candela, se vuelve el corazón cuando ella me da un poco de amor Candela, que me quema Candela, se ha morado Candela, en las ruedas Candela, en el alma Candela es lo que se voy a dar Candela es lo que va a salvar Por favor sea, no se si yo no lo recona Candela, se vuelve el corazón cuando ella me da un poco de amor Yo soy su muñeco J Spezia've ¡Gracias! 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 Cuando yo miro tus ojos, cuando yo miro tus ojos, se me salta el corazón. Me llegan mis pensamientos, siento que me estoy muriendo, se me nubla la razón. Cuando yo beso tus labios, cuando yo beso tus labios, muero tu corazón. ¡Gracias! Siento que respiro poco, que el pulso se vuelve loco, que soy una eternidad. Quiero cantar, y que conozcas cuáles emociones, y que te aprendas cuáles sensaciones, son de tenerte y no tenerte aquí. Y así alcanzar, la paz eterna que brinda tu amor. Dejar por siempre este enorme dolor, que con mi vida quiere terminar. Ay, que con mi vida quiere terminar. Silvia, Juliana, besos, la consentida de mi amigo Franco. ¡Gracias! 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 Cuando tú me dejas solo, cuando tú me dejas solo, me abandono en la tristeza. Llamo al cielo y no responde, le rezo mil oraciones, pero mi alma no regresa. Y si no regresas pronto, y si no regresas pronto, no sé en qué me va a pasar. Pues mi cuerpo ya está muerto, y mi vida es un desierto que tú no has vuelto a arreglar. Quiero cantar, y que conozcas cuáles emociones, y que te aprendas cuáles sensaciones, son de tenerte y no tenerte aquí. Y así alcanzar, la paz eterna que brinda tu amor. ¡Gracias! 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 Para los grandes Los que matan labios Que embriagan Ojos que matan labios Que embriagan Están matando con su desdén Y es que mi vida la idolatrada Mi prenda amada Eres tu mujer Eres la luna que alumbra en las noches La mejoricenda de mis alegrías Y mi fortuna es brindarte un derroche De amor en la noche Y amor en el día Amor en el día Y amor en la noche Amor en la noche Y amor en el día Lo que yo quiero es que te portes bien No me atormentes con tu desdén Lo que yo quiero es que te portes bien No me atormentes con tu desdén Y esos celos que te atormentan Que me atormentas a mí también Yo sé mi cielo que eres correcta Y esos celos no quedan bien Porque te hacen sufrir A ti también me hacen sufrir A mí yo no puedo seguir Así sin tu amor yo no soy Feliz Y es que entonces se puede morir El hombre que te hace feliz El hombre que te hace feliz Tú bien lo sabes que soy cantante Tú bien lo sabes que soy cantante Que me la paso de aquí y de allá Y entonces no debes contrariarte Porque esta vida te va a matar Tú lo que piensas es que yo me divierto Parlando en casetas con otras mujeres No te das cuenta que soy puro cuento Te da una jaqueca y entonces te mueres Y entonces te mueres Te da una jaqueca Te da una jaqueca y entonces te mueres Lo que yo quiero es que te portes bien No me atormentes con tu desdén Lo que yo quiero es que te portes bien No me atormentes con tu desdén Esos celos que te atormentan Que me atormentas a mí también Yo sé mi vida que eres correcta Y esos celos no quedan bien Porque te hacen sufrir A ti también me hacen sufrir A mí yo no puedo seguir Así sin tu amor yo no soy Feliz Y es que entonces se fue De morir El hombre que te hace feliz Es el barco blanque Y después de las mujeres Que nos caiga el cielo encima Ahí viene la negra Ahí viene la negra Que me va a mordir Que negra tan brava Oh, va a morder a su negro Ahí viene mi negra Ahí viene mi negra Que me va a mordir Que negra tan brava Oh, va a morder a su negro Es una negra valiente Dile que negra es hervida Es una negra valiente Dile que negra es hervida Comerá, comedíen Y yo tanto le varía Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Siempre es el amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Es una negra valiente Dile que negra es hervida Es una negra valiente Dile que negra es hervida Comerá, comedíen Y yo tanto le varía Y yo tanto le varía Allí viene mi negra Y yo tanto le varía Ahí viene mi negra que me va a mordir, que negra tan brava va a mordir a su negro Es una negra valiente, miren que negra valiente, miren que negra atrevida O me dan, o me dien, y yo dan, o le varía Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Es una negra valiente, miren que negra atrevida, es una negra valiente, miren que negra atrevida O me dan, o me dien, y yo dan, o le varía Así es que es, el padre lucha por venar en cena ¡Gracias! 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 Cuando un amor se aleja ¡Ay! Cuando un amor se aleja Se entristece el corazón Solo queda el recuerdo de aquel amor que se fue Te toca sufrir, te toca llorar El mal que me hiciste con otro lo pagarás Que dolor, que dolor sufrirá cuando sepas de que ya tengo otro amor Todo terminó por mala mujer Tu cariño cruel de mi mente se borró Todo terminó por mala mujer Tu cariño cruel de mi mente se borró Dos de ruedas y en México, en Río de Oro Don Julio González, el hombre superior Mi corazón te alegre, mi corazón te alegre Hoy tengo el alma despierta Porque la vi rondando, llorando mi mala suerte Todo terminó por mala mujer Tu cariño cruel de mi mente se borró ¿Qué dolor, qué dolor sufrirá cuando sepas de que ya tengo otro amor? Te toca sufrir, te toca llorar El mal que me hiciste con otro lo pagarás Te toca sufrir, te toca llorar El mal que me hiciste con otro lo pagarás El mal que me hiciste con otro lo pagarás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que risa me da del que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad que el que sí termina De gallo no está sino de gallina Con seguridad que el que sí termina De gallo no está sino de gallina Los mil limpias En Paz del Río Me voy pa' el salto, mi vida No te preocupes por mí Que si he de morir, mamita Será por quererte a ti Pero si algo me pasa No será en el Tequindama Yo quiero morir en tu casa Y acostadito en tu casa ¡Vaya! ¿Qué risa me da? Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Sino de gallina Con seguridad Que el que así termina De gallo no está Sino de gallina Oye Pacífico Augusto Raujo Y como siempre Lo máximo del sonido Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la quemó su madre Si fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Sí, 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 voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Miren que vida Vida la mía Como de noche Y como de día Para mi amigazo José Eduardo Pana Adiós Miren que vida La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y por algo será La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Sí, 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 voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Ay, miren que vida Vida bandida Y es que no salgo De las cantinas De las cantinas Ya va a ser un año que los dos Únimos dos vidas para siempre Hay vueltas de mayo que el señor Dijo que irás eternamente Te entregué mi amor tal como soy Bajo la humildad de ser creyente Pero no avalío ni fe ni amor ¿A qué culpo yo si está en mi suerte? Hay la cruz de mayo que resultó Más pesada pa' un hombre inocente Que ha entregado todo por amor Que el mayor pecado ha sido quererte Que ha entregado todo por amor Que el mayor pecado ha sido quererte Hay mayor parte del capitán Más pesada pa' un hombre inocente Más pesada pa' un hombre inocente Más pesada pa' un hombre inocente Te vi tan bonita que yo dije Amor mío te quiero más que nunca Te me parecía tanto a la Virgen Te vi parecer a todas juntas Dime tú señor lo que pasó Tú que eliges todos los destinos ¿Por qué cruz de mayo sin amor? Si la suerte se ha enseñado conmigo Ve que un hijo tuyo ya sufrió Fue por una cruz tantos martirios Ay mete tu mano porque yo Veo que voy por el mismo camino Ay mete tu mano porque yo Veo que voy por el mismo camino Y en Santa Marta hay el rato Y en Santa Marta hay el rato Ay en mi pueblo solo hay tu recuerdo El barricito del parque murió Nunca volvimos a pasar esos momentos Ay ni a regarlos con frases de amor Ay en mi pueblo solo hay tu recuerdo El jardincito del parque murió El jardincito del parque murió Nunca volvimos a pasar esos momentos Ay ni a regarlos con frases de amor Por tu partida siento que me muero Y solo el llanto alivia mi dolor Por tu partida siento que me muero Y solo el llanto alivia mi dolor Oye amor Porque te quiero es que sufro en silencio Ay morenita cuando volverás Después no digas que soy un bohemio Porque bebiendo es que puedo olvidar Después no digas que soy un bohemio Porque bebiendo es que puedo olvidar Oh mi le duele Por tu partida siento que me muero Pero te quiero es que Dieta Claro que que yo no digas que soy un bohemio Y solo te quiero es que voy a despedir ¡Gracias! No sé qué piensas ahora que estás lejos Ni un papelito he recibido yo Ay, por ti siempre preguntan mis viejos Y yo les miento hablando de tu amor Ay, no sé qué piensas ahora que estás lejos Ni un papelito he recibido yo Ay, por ti siempre preguntan mis viejos Y yo les miento hablando de tu amor No conocía tus negros sentimientos Y por tu culpa esclavo soy del ron No conocía tus negros sentimientos Y por tu culpa esclavo soy del ron En las casetas donde me divierto Con mis amigos y con un acordeón Para alejar de mí eso sufrimiento Y así aliviar mi pobre corazón Para alejar de mí eso sufrimiento Y así aliviar mi pobre corazón Y así aliviar mi pobre corazón Y así aliviar mi pobre corazón Mi amiga en Miami, Florida Aura Ruiz ¡Gracias!